Tanta angustia por el mañana, sí señor, sé feliz hoy. Dice la biblia, Jesús continúa, y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Ni Petit Suisse ni Órdigas, ni operaciones en Pamplona, si lo llego a saber yo. ¿Quién podrá añadir? Está diciéndose. Tú pones límite y punto. Pongo los medios, lo intento, pero tú pones los límites. Y por mucho que me afane, no puedo añadir a mi estatura un codo. Eso es descansar en Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día, basta cada día su propio mal. Hoy un día de nieve. Hay que estar mentalizados en la prudencia. No puedo conducir como un día soleado, porque hoy es un día de nieve. Y tengo que abrigarme más que otro día. Basta cada día su propio mal. Levántese por la mañana y si puede madrugar mejor. Y capacítese en Dios. Vístase de la armadura de Dios. Y si puede, clame a Dios el Padre nuestro con todo el corazón. Y salga preparado para luchar el día. En este día no van a poder conmigo. En este día no me van a poder vencer. En este día el dejo lo voy a poner bajo la blanda de mis pies. Porque Dios hoy me capacita para vivir hoy en victoria. Basta cada día su propio mal. Si encima que hay mal en el presente, empiezo a pensar en el futuro de los males que me puedan venir y sufro de manías persecutorias, y sufro de fobias, y sufro de qué sé yo qué cosas, válgame, esto no es vivir. Válgame, no es vivir. Reprendo al demo. Amén. Termino, me quedan un par de versos. Aquí he puesto en signo de admiración. Hay que vivir día a día. Bien. Dice la Biblia. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya. Él ha de ser la causa de nuestro gozo. Amén. Él ha de ser la causa de nuestro despertar. Amén. Hay que tener la capacidad y nos la da su gracia. De poder disfrutar del día que él ha hecho para mí. Desde que he aprendido este mensaje todos los días, le digo al Señor, gracias por este día que has hecho para mí. Amén. En él me voy a gozar y alegrar en ti. No en las circunstancias. No en las circunstancias. No si hoy me pasan cosas buenas. No, no, no. Independientemente de todo, voy a tratar de que tú hoy serás mi gozo. Amén. Ocupes mi mente, ocupes mis ojos, ocupes mi boca y mi lengua te magnifique hoy. Amén. Hoy es el día que has hecho para que yo te proclame, para que yo dé testimonio de tu palabra, para que yo anuncie tus virtudes. Hoy es el día. Amén. Libérese de sí mismo. Amén. Que estamos asumidos en nosotros mismos. Y todo es yo, y yo, y yo. Dios hace el día para que usted se goce en su Dios. Amén. También es el día. Y el samista aprovecha y dice, Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Padre, danos hoy el pan de cada día. Amén. Amén. Oh Jehová, restaúranos hoy. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hoy entresaca lo precioso de lo vil. Hoy quita las escorias de la plata y hazme araja al fundidor. Hoy, hoy, Señor. Señor, levántame y sácame a lugares vaciosos. Hoy. ¿Está usted tambaleándose? ¿Está perdiendo la ilusión, la motivación? Hoy le rogamos a Dios. Dios, sálvanos hoy y prosperanos hoy. Creemos en el Dios de la generosidad. En el Dios de la abundancia. En el Dios de la excelencia. Así que aprovechamos hoy y te pedimos, sálvanos. Amén. Libéranos del lazo del cazador. Amén. Libéranos de las malas lenguas. Hoy, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Hay un refrán que dice un dicho. Hoy te quiero más que ayer, ¿no? Y menos que mañana. ¿Qué sabemos mañana? Quírame hoy. Por si acaso, claro, si quieres echarme una mano, échmela hoy. Claro que sí. Amén. Si quieres tener un detalle con alguien, téngalo ya. Claro que sí. Amén. Claro. Sí, Señor. Para que no haya remordimientos. Amén. Contento con lo que tenéis ahora, dice la Escritura. Hay que agitar y estoy predicando, hermano. Qué bien. Me está cambiando el estilo el Señor. Soy poli y se acerco. ¿Qué hija, Raquel? ¿Cuándo me quieres querer más? ¿Hoy o mañana? ¿Eh? ¿Digo? Vamos a mirar entonces. Claro. Y hoy voy a ser un papá de gloria. Amén. Hoy voy a predicar como estoy predicando, ungido. Amén. No predico mejor que no charguaga en ningún lado. Palabros, ¿eh? Y hoy estoy regular. Gloria a tu nombre. Es una gozada charguaga. Sí, Señor, es verdad. Ser pastiris de ocha es una gloria. Ahora sí. Han repetido unos buenos, a ver si. ¡Gracias!